Música 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 Quiero que hables ahí como es el flow, el movimiento Música Vamos que estamos para Youtube Como está el rollo Música 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 Vamos a ver la suerte pues Música 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 si pongo el número 5 si pongo un dólar y cae lo que es aquí según que me estaré ganando 10 dólares así es el movimiento lo que apunta es la pluma así que ahorita vamos a ver qué onda lo que apunta es la pluma usted va a ganar un dólar ahorita un dólar ya va a ver vamos a ver la puse el 17, 16, 14 y 20 ahora vamos a ver ¿se puede para atrás? vamos a ver ¿qué tal la suerte? vamos, vamos, vamos vamos, vamos es que te la vas es que te la vas es que te la vas es que le jugó la mala es que la reculada me agarró el 4 o no el 8 con 20 si con la puta queda otro más y en medio papá mi gente la canteamos vaya al otro vale, Alejandro un dólar, un dólar ya viene el volcán reventado el volcán ya nos va a dejar aterrar voy a pulsar esta cora de la suerte lo que queda ahí vamos a ver mire cómo están las máquinas le voy a dar la suerte a usted pon esta cora ahí un número y yo le voy a dar vuelta dele, dele la suerte espere, ya va a ver tres, mire, voy a jugar tres hasta la vez pierdan estos señores ya va a ver no le digas a usted nunca y jurado por qué no le ha dado a la mujer le ha gustado a usted va y ahí como lo va a hacer yo puta me muy fuerte mira el uno no, es cierto pues aquí tenemos al chero y mi amigo Freddy hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!